Nos ponemos ahora en contacto con el fiscal Enrique Viana, gracias por atendernos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Bueno, mucha repercusión con una entrevista que dio ayer en televisión, hablando un poco de todo lo que está sucediendo con UPM. Se nos viene una nueva planta, el tema es en qué condiciones, ¿no? Correcto, yo siempre digo que en este tema de la llegada de inversiones extranjeras, no casualmente, siempre tenemos que hablar de un tratado de inversión o de un contrato de inversión, cuando la actividad que viene a instalarse en el territorio nacional tiene severos cuestionamientos ambientales en el mundo, ¿no? La industria de la celulosa es una de las industrias más contaminantes que existen en el mundo, quieras decirnos lo contrario, basta la sola comprobación de que en Europa hoy no se instalan plantas de celulosa del porte de las plantas de celulosa que se están instalando en el Uruguay. ¿No? Por distintos motivos, porque la instalación de una planta de celulosa afecta el agua dulce y el agua dulce escasea mucho en Europa porque Europa se desarrolló a partir de una gran contaminación y en determinado momento dijeron, bueno, vamos a esconder la basura debajo de la alfombra. ¿Y dónde es ese debajo de la alfombra? Y bueno, entre otros lugares el Uruguay donde se aceptó la llegada de este tipo de industrias. Pero insisto, yo lo dije, traté de decirlo en el día de ayer, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, cuando se quiere dañar la integridad física de un país, de una nación, de una comarca, pongámosle el nombre que creamos que somos, previamente hay que dañar la integridad moral. Pasa con las personas, ¿no? Cuando una persona se la quiere corromper, lo primero para obtener los beneficios del disfrute de su integridad física es dañar su integridad moral e intelectual, su conciencia, su dignidad. Bueno, la dignidad de los estados es la soberanía. La dignidad de los estados es, en un estado democrático, el que se mantenga como democracia y como república, justamente, que se mantenga como estado de derecho. Todo eso es lo que se daña cuando se negocia y se termina firmando un contrato de inversión. Nosotros ya hemos tenido la experiencia, sabemos lo que son los contratos de inversión. Lo supimos de una forma amarga, después de un contrato como el de Montes del Plata, estuvo seis meses en estado de confidencialidad, porque tenía una cláusula que establecía la confidencialidad, y gracias a que un humilde fiscal, quien habla, insistió, insistió ante la justicia y obtuvo decisiones favorables, seis meses después, ya con los hechos concretados, ya con el contrato firmado, supimos qué contenido tenía ese contrato. Yo ayer insistía mucho en que todos los que estábamos presentes, yo desconfiaba que, además de quien habla, alguno hubiera leído ese contrato. Porque es muy importante la lectura de ese contrato de inversión, que ya le digo, se hizo público a partir de una actuación de mi fiscalía. Y los contratos de inversión son todos muy parecidos. Ahora, se anuncia que este UPM va a ser mucho peor todavía, así que ni quiero saber las cosas que va a traer escondidas. Claro. Bueno, nosotros estamos en permanente contacto con, por ejemplo, la gente de la Unión Ferroviaria, que nos manifestaba que en cuanto a las reuniones tampoco se los han llamado ni siquiera para preguntarles en cuanto a todo lo que tenga que ver con las vías que va a tener que llevar adelante. Es como que ha quedado todo entre cuatro paredes. ¿Eso es bueno? No, eso es muy malo. En una democracia el pueblo tiene derecho a saber. Cuando digo el pueblo tiene derecho a saber, tiene derecho a saber el pueblo, tienen derecho a saber los representantes. Ahora, eso sí, los representantes, los señores legisladores, tienen derecho a saber, pero en nombre del pueblo. No derecho a saber como si viviéramos en un Estado monárquico, como una especie de cortesanos en una corte que solo saben los chismentos que el rey les pasa. No, tienen derecho a saber para comunicarle inmediatamente y para hacerlo lo más público posible y decirle al pueblo, mire, está pasando esto. Y así los dirigentes sindicales y así todos los demás. Pero el principal que tiene que saber es el pueblo. Y esto se está haciendo a espaldas del pueblo. Yo siempre digo que la confidencialidad en sí misma no es más que un síntoma de una enfermedad. Es la fiebre del que tiene una gripe o que tiene algo más que una gripe. ¿Qué es lo que significa la confidencialidad? Bueno, yo lo comparo, ayer lo traté de hacer, con la infidelidad conjugal. Cuando alguien oculta determinadas actividades es por dos razones, o por una o por otra o por las dos. Porque causa vergüenza lo que estoy haciendo y por eso lo hago escondidas. O porque causa un daño en tercero. Y ese tercero no debe saber. Ahora, ese tercero, ¿quién es en esta circunstancia? Y es el pueblo. Yo soy un convencido de que en este tema de confidencialidad, a la que menos le interesa la confidencialidad es a la empresa privada. La empresa privada le da lo mismo. En el contrato de inversión de Montes del Plata no estaba ninguna receta de cómo hacer la celulosa, la receta de la Coca-Cola. No, no estaba. No había ningún tema financiero importante que allí estuviera, que pudiera haber un resguardo de secreto bancario. No había nada de esas cosas. ¿Qué era lo que había? Entrega de la soberanía, entrega de la soberanía legislativa específicamente, entrega del Poder Judicial mediante la prórroga de jurisdicción y entrega de la voluntad del Ejecutivo que se sometía a otorgar todas las autorizaciones y permisos, zona franca, puerto, medio ambiente, todas las autorizaciones que se puedan imaginar ya se comprometía a entregarlas aún antes de desarrollarse los respectivos procedimientos ante la administración. Entonces, eso avergüenza, porque eso nos convierte en qué? En lo que yo vengo sosteniendo que nos hemos convertido en un Estado contratado. Hemos dejado de ser una república para ser un Estado contratado donde no manda la voluntad del pueblo sino la que manda la voluntad de una empresa privada. Eso es lo peor de todo. Es una nueva forma de colonización. No en función de que otros Estados nos conquisten, otros imperios nos conquisten. sino que nos está conquistando parcialmente, coyunturalmente, por un periodo de tiempo, todo lo que usted quiera, por un pedacito del territorio, nos están conquistando empresas privadas. Hemos dejado... Ya no podemos llamarnos una república, quizás tendríamos que llamarnos una reprivata para jugar un poco con los conceptos. Bien. En el día de ayer, bueno, recibíamos aquí en el estudio a José Carlos Maía en el que le hacíamos el planteo porque rápidamente cuando hay alguna persona afina al gobierno y demás, bueno, nos mandan un mensaje de texto para que preguntemos y bueno, lo hacemos. Preguntaban allí cuál era su opinión y nos decía que muchas veces se hace y que creía que estaba bien para, bueno, por el tema de oferentes, para no perjudicar todo lo que estaba. Ahora estamos a contrarreloj. El presidente Vázquez dijo que se firma el contrato esta semana. Sí, pero... Perdón, este mes, disculpe. Sí, sí, sí. No queda mucho tampoco. No, por eso, por dos semanas. Cuidado cuando se hablan esos términos, como lo que usted me comenta que... De Maía. El diputado Maía. Los funcionarios públicos no pueden hacer negocios privados. Hay artículos del Código Penal que lo prohíben. Funcionario público haciendo negocios privados en ocasión de la función pública. No. Mucho cuidado con eso de las negociaciones. Yo creo que ese es el núcleo central. A mí me hubiera gustado hablar ayer, yo hablé en algún momento que los contratos de inversión son contratos de corrupción. No corrupción en el sentido directo del soborno. No corrupción en el sentido directo del cohecho, de la coima. Sino corrupción, lo que se llama la corrupción estructural. Ya hablaba Montesquieu, en 1750 ya hablaba de la corrupción de la República. No sé si habremos avanzado poco en el mundo. En 1750. Y hay otros autores, Gliedgaard, un norteamericano, Mariano Grondona, un argentino, que hablan de la corrupción sistémica, de la corrupción estructural. ¿Qué es lo que significa? Cuando justamente los funcionarios públicos, los gobernantes, el propio Estado, se dedica a hacer negocios privados. Cuando el Estado, por definición, debe defender intereses generales, y más en un mecanismo, en un sistema democrático, que exige que defienda los intereses del pueblo y no los intereses de la empresa. Cuando se firma un contrato de inversión, usted coloca los intereses de una empresa privada por encima de los intereses del pueblo. Eso es inevitable. Para eso se hacen los contratos de inversión, porque la empresa, ¿qué es lo que se quiere asegurar? Un feudo. Se quiere asegurar un feudo intocable, se quiere asegurar impunidad frente a cualquier daño que pueda causar, ambiental o no ambiental. Se quiere asegurar que la ley uruguaya no le sea aplicable, que la ley futura uruguaya no la pueda perjudicar. Si la ley futura uruguaya lo perjudica, tiene derecho a indemnización, con lo cual el legislador ya ha pasado en el tratamiento de algunos impuestos. Cuando el legislador va a legislar, ay, a ver, esto no afectará a Botnia, esto no afectará a Montes del Plata, esto no afectará a Monsanto. Tengamos cuidado, porque si le causamos un daño, tenemos que pagar. Y si no queremos pagar, nos demandan ante el CIADI como Filimor. Bien. Por último, Fiscal de Beago, le pido una opinión acerca de la siguiente noticia que aparece publicada en la página 6 del diario El País. Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores. El Parlamento reforma el Código de la Niñez para el nuevo Código Penal. Mira, es una noticia de las tantas nefastas vinculadas a la vigencia del nuevo proceso penal. Yo tengo una visión extremadamente crítica sobre el nuevo proceso penal. Creo que vamos a un proceso no solo reñido con la Constitución, sino reñido con la moral. Lo digo con todas las letras. Reñido con la moral, con la moral con mayúsculas. Y estas modificaciones del proceso de adolescentes van en el mismo sentido. Se perjudica notoriamente un proceso que mal o bien funcionaba. Se lo perjudica notoriamente todo para quedar bien con el nuevo proceso penal, que es una imposición extranjera, es una imposición imperial reconocida por el solo hecho de que muchos fiscales y muchos jueces se han ido a entrenar a distintos organismos internacionales, muchos de ellos vinculados al Departamento de Justicia norteamericano. Si usted quiere, ya le puedo hacer un adelanto. Sí. Frente a esta realidad, el primero de noviembre voy a estar presentando renuncia como fiscal. Ah, bueno. Yo no voy a ser agente de inmoralidades y por lo tanto voy a estar presentando renuncia. bien, bueno, agradecemos entonces esa información y seguiremos de cerca todo lo que está ocurriendo y lo volveremos a consultar en próximas oportunidades. Fiscal Enrique Viana, ha sido muy amable por estos minutos para Radio Imparcial y Radio Internacional de Rivera. Muchas gracias. Muy amables ustedes.